Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy traigo para ustedes un nuevo avance de lo que veremos de este próximo capítulo de Parientes a la Fuerza. Vemos que después de la llegada de Carmen a la casa de George, claramente los hombres se han sorprendido al ver que ella llega allí. Y realmente George le dice a ella que no debió de haber venido porque estaba colocando su vida en peligro. Mientras que podemos ver que estos hombres apuntaban a George con un arma y le dicen que mejor que ella vino, pues ahora todos están completos. Mientras tanto, lo que podemos ver es que Juancho no se había acercado hasta donde estaban estos hombres, algo que le dio el momento para neutralizarlo hasta que llegó la policía. En ese momento que llega la policía, vemos que rápidamente George ataca al hombre que tenía el arma y lo neutraliza también. Lo que vemos después de todo es que George sale rápidamente corriendo a abrazar a Carmen y a preguntarle si se encuentra bien. Mientras tanto, Cleo al parecer lo ha pensado bien y ha traído a su madre a la casa de Tenoch. Allí, donde piensa dejarla, pues al parecer Cleo es la que se piensa marchar. Mientras tanto, lo que podemos ver es que por parte de todos se encuentran muy felices de que realmente las cosas no hayan pasado a mayores. Y lo peor de todo es que realmente a Leticia no se le cae la máscara después de lo que ha hecho. Andy habla con Cleo y le pide que por favor no se vaya, pero Cleo al parecer lo tiene decidido. Cameron le dice a Paz que realmente él está enamorado de ella. Paz lo toma como un chiste, pues todo este tiempo ha pensado de que él es su mejor amigo y que lo único que ha hecho es ayudarla. Pero realmente Cameron le ha confesado a Paz que está enamorado de ella, algo que ha hecho que Paz se quede sumamente sorprendida y no entiende por qué él se lo está diciendo en este momento. Pero lo que es claro es que Cameron le deja muy claros sus sentimientos a Paz y le dice que nunca ha querido lastimarla. Mientras tanto, lo que vemos es que Rick hablaba con Carmen después de llevarla a su casa y preguntarle qué estuvo pensando para irse a meter en el problema de George y poner su vida en riesgo. Pero Carmen le deja claro que no podría dejar de que a George le pase absolutamente nada. George habla con Leticia y Leticia le dice que lo único que se siente es feliz porque en este momento está con él. Mientras tanto, lo que vemos es que también Robert, desde lo lejos, ve a Juliana, quien se encuentra muy bien acompañada. Y al parecer esto no lo hace para nada feliz. Mientras que sabemos también perfectamente que Tommy está jugando con los sentimientos de la amiga de Lara, Marlene, porque él está realmente enamorado de Lara, no de ella. Lo que vemos es que ésta le pide a Lara que se quede en una discoteca en la cual estaban los tres, que se queden juntos para ella no irse y dejar a Tommy allí solo. Mientras tanto, lo que vemos es que al parecer a Michelle le ha caído muy bien la compañía de Margarita. Lo que vemos es que Tania, quien está en complocidad también con Kurt, lo que vemos es que ha ido a buscar a Andy para pedirle información sobre Michelle. Mientras que en ese momento Carmen se encontraba cantando en el restaurante Tenoch cuando llegó George a buscarla y hablar con ella y Carmen no soportó, interrumpió todo su espectáculo y salió corriendo a darle un beso a George y todos quedaron sumamente sorprendidos. Mientras que vemos que George y Carmen hablan a solas y se aclaran las cosas y es que éstos aún todavía, con todo el amor que se sienten el uno por el otro, todavía no definen si van a volver o no, pues al parecer Carmen le deja claro a George que ella aún no lo perdona. Andy no confía en Tania, pero sabiendo que también tiene una posibilidad de hacerlo. Mientras que Carmen le dice a su madre que si se daría una oportunidad con alguien sería con Rick, pero luego Tania baja de la nube a Rick después de contarle lo que ha pasado en el restaurante Tenoch con Carmen y con George. Así finalizamos este avance. Muchísimas gracias por ver nuestro video y apoyar todo nuestro contenido. Adiós.